¡Pri! ¡Pri! ¿Dónde está Pri? ¡Vamos! ¡Pri! ¡Vamos! ¡Pri! No lo puede creer, Pri con el corte de pelo que tiene, perfecto, todo un look exacto. ¿Y quién viene? ¿Quién viene del rojo? ¡Que no se escondan! ¡Yaru! ¡Vamos, Yaru! ¡Ay, mirá el pelo que tiene, Yaru! ¡Mirá el pelo que tiene, Yaru! ¡Cortátelo! Le dicen, por favor. ¡Cortátelo, por favor! ¡Señores! ¡Tres pasajeros y una moto para el equipo! ¡Tres pasajeros y una moto para el equipo! ¡Vamos, Yaru! ¡Mirá el pelo hermoso que tiene Pri! ¡A vos, Priscila! ¡Quiero ver! Priscila, por favor, corten la pantalla. ¡Muy de un lado! ¡Viví, Pri! ¡Viví, viví! ¡Pri, mirá! ¡No, no, no! ¡Yo, ser, hermosa! ¡Y cortito de acá y de acá! ¿Cómo, cómo? ¡Cortito de acá! ¿Eh? ¡Cortito de ese lado y largo de acá! ¡Así es como queda... ¡Vamos! ¡Palanca! ¡Cortito de un lado, Vido! ¿Cómo? ¡Cortito solo de un costado, Vido! O sea, ¿cuánto cortarías, palanca, acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Te queda casquete! ¿Eh? Es como un medio carré, Vido. ¡Medio carré! ¡Es la onda que te... ¡No, como está ahí! ¿Entendiste el corte? ¡Sí, sí! ¡El corte! ¡Priscila! ¡Por tres pasajeros! ¡Por una moto quinto! ¡Para que no sume más el rojo! ¿Aceptás cortarte el pelo? ¡Sí! ¡Aceptó! ¡Señores! ¡Medio carré para Priscila! ¡Se quiere morir más culosano! ¡Y Lucy Priota que festeja! ¡Vamos! ¡Prisos divinas! ¡Va a quedar divinas! ¡A la capital, a la protagonista de Herencia de Amor! ¡Jugando con los chicos! ¡Festeja la plata allá arriba! ¡Señores! ¡Por tres pasajeros! ¡Priscila se la bancó! ¡Yaru! ¡Vamos, Yaru! ¡Yaru! ¡Vamos, Yaru! ¡Si me dice que no! ¡Yaru! ¡Lo hizo todo Priscila! ¿Aceptás cortarte el pelo? ¡No acepta Priscila! ¡Señores! ¡Tres pasajeros! ¡Y la moto quinto para ellas! ¡Cómo se la bancó Priscila por la plata! ¡Impresionante! ¡Impresionante!